Ya continuamos. Muchos pensarán, si papá está en el PLD, yo voy a estar en el PLD también. Pero la historia de Juan Ariel no fue así, ¿no? Juan Ariel Jiménez, cuenta, ¿por qué ingresaste al PLD? Porque un día, estoy subiendo, mi madre vivía en el segundo piso, y cuando estaba subiendo, yo vi la casa de al lado, que era una casa un poco abandonada. Luego le hicieron un salón y vi a una persona indigente que estaba lloviendo mucho, hacía un poco de frío y ella estaba titiritando y hacía así. Me causó tanto impacto y subo y estoy contraria. Le digo yo, mami, mira, vi esto y me dice, sí, ella es una persona que tiene problemas de salud mental, ella vive aquí en la comunidad, pero tuvo esos problemas y desde entonces está indigente, por así decirla. Yo le paso comida, cada rato ella sube aquí, a veces tiene momentos de lucidez, venimos, hablamos y después. Y yo dije, pero esa pudiera ser mi madre. Y eso a mí me afectó tanto que en ese momento decido, uno, estudiar políticas públicas, y dos, ingresar a un partido político. Y dije, yo tengo que ingresar a un partido político. Estando yo trabajando, me llama Víctor, el que salió en el primer video, y me dice, mira, me inscribí en el PLD. Y digo yo, ese partido como que me gusta, porque ellos son como muy disciplinados, porque mi padre siempre tuvo su vida partidaria aparte. Y yo los veo como muy organizados, y me dice, vamos, vamos, bro, esta tarde. Y fui a un comité intermedio, Vanguardia Morada, en el 2007, y ahí yo llegué y sin decir mi nombre, mi apellido, nada, yo me quiero inscribir en este partido. Así, mira, anótese en ese volante. Me juramentan como miembro. Mi padre no sabe nada. Yo no se lo dije porque él no quería que sus hijos nos dedicáramos a la política. Siempre dijo, la política era bonita cuando yo inicié. Ahora ha cambiado mucho. Yo quiero que usted, es una vida con muchos sacrificios. Quiero que ustedes no pasen esos sacrificios. Pero ya yo estaba inscrito, pero no lo podía decir. Y él se enteró muchos años. ¿Cómo? ¿Y en qué comité intermedio? ¿Y cómo tú no me habías dicho nada? Sí, yo iba a las marchas caravana. Y él, como figura del comité político, estaba en un carro, y yo estaba abajo. Y cuando él miraba para yo, yo me dio, me escondí. Y yo decía, si me ven esto, me mata. Y desde entonces. ¿Y se disgustó o lo entendió? No, después lo entendió. Después yo creo que ya, yo tengo tantos años, y bueno, ya estaba trabajando en el gobierno. Entonces ya dijo, bueno, ni modo, ya estás en eso. Pero su sueño siempre fue que yo haga una vida académica. Pero yo sentía mucho. ¿Y tú has combinado ambas cosas? Y yo he intentado combinar, claro. Me voy cierto tiempo, regreso. Creo que uno aprende mucho de ese estar con un pie en ambos sitios, porque uno ve problemas dinámicas, luego lo consulta con los profesores, tiene nuevas ideas, viene y las implementa. Entonces así es que yo inicio en el PLD. ¿Cómo está tu partido en estos momentos? Con todos los retos por los casos que están en la justicia, acusaciones de corrupción y demás. Está con muchos retos. El principal reto que tenemos es el de la renovación. El de darle oportunidad a tantos jóvenes, a tantas mujeres, que en las distintas comunidades del país están haciendo la diferencia. Mira, Marielena, si hay algo que a mí me llena de energía, es visitar esas comunidades y ver gente que está dando lo mejor de sí. Que si tiene una taza de café, la divide en dos para compartirla con otros. ¿Recuerdas alguna en específico, de alguna vivencia reciente que puedas decir? Sí, claro, recuerdo el caso de un joven con quien compartí hace pocos días. Nos sentamos a tomar un café y me está contando su historia familiar y me dijo cómo él no fue hijo de una persona de servicio, cómo él no fue reconocido por su padre. Y cómo él muchos años después, su primera reunión con su padre fue para pedirle perdón. Wow. Porque él lo había odiado por sentirse rechazado por él y su padre es político. Yo decía, increíble, y él está haciendo vida política, está dando opinión en ciertos programas. Y yo decía, cada quien es como una joya, un diamante en bruto, que tenemos que darle la oportunidad. Y así puedo decir que he ido a comunidades, por ejemplo, yo estaba en el Ceibo y veo a personas, yo era en Laza en el Ceibo y en Atomayor, y yo veo allá dirigentes políticos que no hay un fin de semana que no se vayan a trabajar con las comunidades, a resolverle los problemas, y llegan cansados a su casa, a ver el celular, a resolver más problemas. Entonces eso... Y trabajando realmente, Juan Ariel, ayudando. Absolutamente. Porque a veces uno tiene la percepción de que es buscando votos, buscando votos, tú sabes, y gente de la comunidad, gente muy humilde, te dicen, no, los políticos solamente vienen aquí cuando se acerca la campaña. Y ese es el gran reto. Tú sabes que está esa percepción, ¿no? Sí, sí. Y a ver, es que políticos somos tantas personas que... Mucha gente. Claro, y siempre hay cinco casos malos, diez buenos, pero por eso es que a mí me gusta ir a la comunidad para que nadie me lo cuente. Para yo verlo. Ver los malos, claro está, llamarle la atención de vez en cuando, pero también ver los buenos, que no salen en las redes sociales, que poca gente habla de ellos, pero que no lo necesitan, porque están dando lo mejor de sí, no por reconocimiento, sino por compromiso. Entonces, tienen este reto de la renovación, ¿y cómo ves el panorama para el 2024? Bueno, es un panorama interesante en el sentido de que hay retos económicos y retos institucionales, que yo siento que la sociedad dominicana cada día les exige más a los partidos políticos y a los políticos. Ya no es tan sencillo como tener un discurso bonito, ser una figura fresca, no. ¿Qué usted va a hacer con este tema? Entonces, yo creo que nos están subiendo la vara, y eso es algo muy importante, sumamente importante uno formarse una idea de país, una idea de provincia, de municipio, que yo quiero hacer con esta comunidad tan pequeña como un distrito municipal o tan grande como la República Dominicana. Y tener que llevar propuestas concretas, y tener que discutirla en medios de comunicación, en espacios sociales, esa es la verdadera democracia. Más que una competencia electoral por quien moviliza, es una competencia de ideas. Entonces, yo siento que como se nos está exigiendo más, nos están llevando por ahí, para la discusión de ideas. ¿Y en qué posición te visualizas? Trabajando mucho por mi partido, dando lo mejor de mí, para que mi candidato lleve una propuesta de gobierno que dé solución a las familias dominicanas, a todas esas madres que definen la pobreza como tener que decidir quién come, si sus hijos o ellas. Entonces, eso requiere que nosotros tengamos políticas concretas, propuestas concretas. El tener una idea de cómo mejorar el sistema educativo, para que esas personas que hoy están en las aulas, mañana sean ciudadanos y ciudadanas que puedan salir hacia adelante. Y trabajando también el fortalecimiento del partido, porque la democracia se sustenta en partidos políticos. Y de alcanzar el objetivo que tienen ustedes, de volver a Palacio, ¿te ves como parte del Ejecutivo nuevamente o en una posición? ¿Dónde te mando? ¿Dónde me mando? Como buen soldado. Yo soy más bien mandado. Yo a mí me dicen siete, a ti me siento de lo más bien. Caes bien donde sea. No, y la verdad es que siempre he dicho, no aspiro a puestos, aspiro a retos. Yo creo que nadie se siente bien diciendo, fui esto, lo otro, lo otro. No, le cambié la vida a hice esto, dejé este legado. Eso es lo más importante. Gracias, Juan Ariel. Me encantó compartir contigo, conocerte un poco más. Confirmas, te decía que no pareces el hijo único, ¿no? No eres el hijo único del libro porque sabes que no eres el centro del universo. Para nada. Pero qué lindo que confirmas esa teoría de que cuando hay un buen nido, se da libertad para que ese ser humano llegue donde quiera. Y cuando hay una buena formación académica, amor de papá, de mamá, de la familia, biológica y escogida, tienes todas las fortalezas y te puedes llevar al mundo por delante. Y de Dios. Que es lo más importante. Ah, de Dios, sí, claro. Lo principal. Ahí, sí. Por él y para él todo. Así que éxitos, sí. Y que seas clonado. Que hayan muchos como tú. Muchísimas gracias. Que tienen que haberlos y quizás uno no los vea. Muchos y mejores que yo, pero muchos, muchos, muchos. Los malos hacen mucha bulla. Ese es el problema. Ese es el problema. Así que hasta pronto. Y me saluda tu madre. Se lo daré. Y les recuerda que el programa fue dedicado a ella. Así haré. Gracias. Gracias a ustedes por su atención. Y hasta la próxima entrega de Ser Humano. ¡Gracias!